La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estimó que el tren interurbano México-Toluca iniciaría operaciones con pasajeros en el segundo semestre de 2019, solo en el tramo de Sinacantepec a Santa Fe. Ello luego de que será en enero del próximo año, cuando se realicen las pruebas operativas en dicho transporte, para que seis o siete meses después inicie el servicio a usuarios, aunque eso dependerá de los técnicos, afirmó el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza. El funcionario señaló que se espera que a más tardar en diciembre próximo se concluya la infraestructura civil, aunque aún faltan dos estructuras que se fabrican en Guadalajara y Monterrey con un peso de 3.000 toneladas. Notimex.